Estoy enamorado de ti, es amor delirante Ese amor, que se arraiga, desde el primer instante Estoy enamorado de ti, y no lo sabes Mi boca, se niega a pronunciar, esas palabras claves Quizá, si te dejaras saber, mis sentimientos Llegarás, a sentir por mi, lo que yo siento Comprendo que es mejor, callar nuestras bocas Tomado, caminos diferentes, están comprometidas Comprendo que es mejor Callar nuestras bocas Tomado, caminos diferentes, están comprometidas Nuestras vidas Tomado, caminos diferentes, están comprometidas